Hola amigos, ¿saben quién llegó? ¡Banda Blanca! Y te invitamos este sábado 27 de octubre en Micheladas Molina de Grisburg, North Carolina. Prohibido quedarse en casa, va a ser un sábado lleno de rumba y sabor. Ven y baila nuestros éxitos. Fiesta, banana, swing latino, y claro, no puede faltar nuestra rica y cadenciosa Sopa de Caracol. Si tú quieres bailar, Sopa de Caracol. ¡Ey!